Buenas tardes. En el día de hoy vamos a tratar un tema de gran actualidad y que espero que a muchos jóvenes les gusten, no solo a los jóvenes, sino a la gente que tenga más o menos mi edad, porque fuimos jóvenes en la década de 1960, en los 60, en que los vistes irrumpieron al público y a los especialistas de rock son confundibles y prontas. Aquí particularmente vamos a tratar una encuesta realizada por la revista que la tenemos aquí, Costco Connect. Costco es un almacén de ventas con asociados, como lo puede ser Sam Club, BJ, Rey Chávez, que es un cubano que se pierde el almacén. Sin embargo, esa revista entre las páginas, no solo de propaganda, sino que se mantiene y se lee y actualidad. En ese número de la revista, noviembre de 2021, está dedicado, en una de sus páginas, 36 a 38, en lo que es Costco Connection. Dedica a la figura de los vistes. Haciendo una encuesta. Y aquí se le llama todo, llamada ¿Cuál es su canción favorita de los vistes? Que sale en la página de Facebook de Costco. Entre ellas aparecen cítulos tales como Let It Be In My Life, Yesterday, A Youth, Pierre Constitucion y otros más. En este caso, mi selección personal, si yo hubiera llenado la respuesta, sería la canción Because, que tiene unas lyrics en español, unas letras maravillosas del dúo John Lennon-McCannery. Pero que la génesis de esa canción se debe a que una noche, John Lennon estaba oyendo a su esposa Yoko Ono tocar los primeros apellidos en la sonata claro de luna, de Beethoven, de Lufit, Fan, Beethoven. Pero esos apellidos sirvieron de resonancia a John Lennon para imaginar cómo serían los apellidos tocados al piano al revés. O sea, que esos compases fueran del final del compasso al principio. En ese sentido, le planteé a eso a Yoko Ono y después que Yoko toca esos compases invertidos, John Lennon lo imprimió y elaboró algunas ideas al respecto y al día siguiente las llevó al que conocemos como el King Sobis, George, que aunque no era del grupo musical como tal, era el que dedicaba a todo el marketing y a la campaña propagandística de esos grandes géneros de Liverpool. Aquí lo vemos en lo que fue una canánsula de uno de sus últimos discos, donde aparece esa canción, Because, que es la que yo particularmente seleccioné. La seleccioné porque vemos su vinculación con uno de los grandes géneros de la música de todos los tiempos, como el Lufit, Lufit, Fan, Beethoven, que es conocido como las tres B de Alemania, Bach, Beethoven y Brandt. Son las tres B. Desde luego que empezó sobre dos siglos, entre 1770 y 1827, y lo hubiera sido capaz de imaginar que más de 100 años posteriormente, el genio grandísimo, el genio grandísimo, John Lennon, hiciera esa inversión gracias al detonante dado por la propia Yoko Ono. Quería señalarles al respecto que Yoko Ono era tocada al piano perfectamente, era fotógrafa y decoradora, y ejerció una gran influencia e impronta sobre John Lennon. Muchas personalidades o el público en general menciona que ella fue una de las culpables de la separación del cuarteto. Yo no lo creo así, porque la prensa generalmente ha metamorfoseado esa figura de Yoko, dándole menos importancia como un genio diabólico en la sujeción de la impronta a John Lennon. Y yo no creo que John Lennon, con la personalidad tan importante que él venía, y la autoría de números tan famosos como Lennon B y otros, junto con Paul McCartney, fueran capaces de enfrascarse en una discusión polémica al respecto. Sencillamente creo que los Beatles fueron un comés, como un comés que pasó por la tierra, en ese caso pasó por el mundo musical, y tenía que llegar a su final. En 1961, Paul McCartney se separa de los Beatles y forma lo que es el dúo, el grupo Wins, el de Gran Fama. Aquí vemos a Paul McCartney cuando era joven, junto con, precisamente con John Lennon, haciendo algunas de sus composiciones en pleno proceso creativo. Y quería destacarle algunos de los datos importantes que da la revista Esa Cosco, que le señalo que es de noviembre del 2021, sobre momentos musicales. Y el resumen de la respuesta, antes señalado, en esa página 35 se señala, es el grupo con más número uno en los Hot Chans de Hip Parade, de Billboard y otra revista especializada. que tiene alrededor de 2 millones, o sea, 2 millones de árboles vendidos en todo el mundo. Se presentaron en las situaciones diferentes como Soquíos, Sydney y Nueva York, pasando por otras ciudades importantes de los Estados Unidos. y todos tienen el rango honorífico del ser o del Lord que da la reina de Inglaterra. Obtuvieron siete grandes como grupo musical, aunque posteriormente Paul McCartney ha sucedido en su totalidad entre las propias del oficio y del grupo Wins. han obtenido 18 grandes y obtuvieron un Oscar al mejor álbum original, o sea, la mejor canción original de ese año. Aparece como con un record que es con 1.278 semanas en suba de Hip Parade de la Pipoda y 175 semanas con el número uno de esos Hip Parade. La canción tiene vendida y cubierta por más de 3.000 versiones diferentes. Particularmente en el caso de Cuba, a pesar del bloqueo tan grande, pudimos disfrutar de la versión de Pablo Milárez de Para Vivir, lo cual es denominada como el 10 de ley de las canciones latinoamericanas. Y un long play que hace el gran pianista y de son de orquesta, Leo Browell, conocido, Browell de Bach a los pinceles, donde interpreta algunas canciones de los pinceles, tales como perileses. En los resultados de las encuestas aparecen, Let it be in my life yesterday, Hey you, and here comes the song, como las más respondidas por los encuestados. Bueno, con eso terminamos nuestra presentación. Quería pedirles que si les gusta les dieran like y se suscribieran. El objetivo del canal es hacer llegar a pesos de interés para el público, tanto el público de más edad adulto como jóvenes, para interesarlos en lo que es la educación musical y la educación en las alces de todo tipo. Bueno, muchas gracias.